... Quiero comentarles antes de presentar dos casos clínicos muy sencillos. A lo largo de estos dos años, nosotros y yo antes de este nuevo proyecto con la Clínica de Medicina Integrativa, he visto algunos casos. Lo primero que tienen ustedes que saber es que para la medicina, en estos momentos, este tema no existe. No es que no tenga ningún interés, es que sencillamente es inexistente su problema. Los pacientes pueden llegar a sus médicos, empezar a contarles lo que les pasa. A la medicina le pone de los nervios cuando los pacientes no cuentan lo que tienen que contar. Los médicos estamos enseñados en clasificar encajoncitos a nuestros pacientes con sus síndromes y, por lo tanto, tener esa seguridad de nuestros protocolos. Cuando los pacientes empiezan a contar historias que no podemos encajonar, nuestros pacientes se convierten en pacientes complejos, molestos. Algunos de estos pacientes van a ser derivados como más al psiquiatra. Serán clasificados como personas hipocondriacas, obsesivo-compulsivas y, con un poco de suerte, les van a dar ansiolíticos y antidepresivos. Con lo que el fenómeno, como ustedes comprenderán, se reproducirá. ¿Por qué existe esto? Este existe por algo en el que ustedes pueden tener una oportunidad como valor añadido. Y es que ya no se hacen historias clínicas. Hace poco un compañero, el doctor Julio Lorca, escribe un editorial en una revista de internet médica que habla de la emergencia de la medicina integrativa. ¿Por qué mi médico ya no me toca? Nosotros, cuando a los pacientes empleamos una hora en escucharles, les pasamos a la sala, les tocamos la tripa, les hacemos una ecografía, les miramos como nunca lo han hecho, se quedan sorprendidos. Pero, bueno, esto que decía antes Marañón, Marañón decía que la historia clínica es la parte más importante del enfoque médico y es escuchar a los pacientes. Los pacientes hablan y hablan de sus cosas. Y entonces, pues si no se les escucha, necesariamente no va a ser posible nunca abordar este tema. ¿Qué cuentan los pacientes? ¿Qué síntomas tienen? Nuestros compañeros ponentes ya han hablado mucho, además brillantemente, yo no voy a ser tan bueno como ellos, con sus recursos y sus conocimientos. Yo estoy aprendiendo mucho. ¿Pero qué cuentan? Normalmente cuentan cosas como cuando estoy en mi casa me siento muy mal y raro y cuando estoy fuera me encuentro mejor. En el asiento del sofá de tal sitio estoy fatal y si me cambio me encuentro mejor. O cuentan, no sé qué me pasa, pero estoy rarísimo, tengo la cabeza embotada, no duermo, tengo problemas, alteraciones, sueños raros. Es decir, historias que no son encajonables en nuestros famosos síndromes. Hemos visto, he visto con nuestro grupo a familias enteras que han tenido que abandonar un edificio construido. Eran constructores y se dieron cuenta de que, sobre todo, la madre era la que peor estaba, porque era la que pasaba más tiempo. Y entonces ese edificio lo han cerrado y se han ido. Viven ahora fuera de la ciudad. Es una ciudad de mediano tamaño de la provincia de Toledo. Y hemos visto a gente a la que, desafortunadamente, les hemos ayudado poco, a pesar de todos nuestros esfuerzos. Porque su situación era ya tan avanzada y tan complicada que, a pesar de nuestros sinceros esfuerzos y de nuestros conocimientos limitados, hay muy poca literatura científica en el mundo que tenga valor, no les hemos podido ayudar o les hemos podido ayudar poco. Les traigo, en estos momentos, un par de casos. Gente joven, por ejemplo, tuvimos un técnico hace poco de un centro de gestión de red, 29 años. Esta es su historia clínica. Nosotros hacemos historias clínicas, verá que hacemos determinados estudios, y nosotros combinamos lo que son los protocolos habituales médicos con algunos otros que pueden denominarse heterodoxos. Pero siempre empleamos aparatos médicos. Otra cosa es que estos aparatos no sean considerados por los médicos españoles. A lo mejor por los médicos alemanes sí lo son, o por los médicos holandeses. Pero bueno, ese es su problema, no el nuestro. Era coordinador de parques eólicos. Pregunten sobre el trabajo. Escuchen a sus pacientes, que ellos les van a dar el esquema. Me dice que trabaja rodeado de pantallas de ordenador. Esto cuando empezamos a hablar. Al principio no. Al principio él me dice, tengo un problema en la piel. Y veo que tiene una piel, efectivamente, y que puede ser perfectamente un diagnóstico de rosácea, como se ha hecho. Le han dado de todo. Antibióticos, los famosos corticoides, por dentro, por fuera, de todo tipo. Y él sigue igual. Como ahora hacen los pacientes, investiga, por su cuenta. Ya saben que en internet, después de la palabra sexo, lo que más se busca es salud. Y esto, evidentemente, para la clase médica comienza a ser un problema. El llamado paciente que conoce. No se le percibe como un instrumento de ayuda, sino que se le percibe como una agresión. Como un enemigo. Puede ser perfectamente lo contrario. Entonces, él me cuenta sus tratamientos convencionales. Descubre que si se pone compresas, le ayudan. Por supuesto, le han detectado la presencia del licobacter pylori. Ya saben ustedes que el 50% de la población lo tiene. Y que la Sociedad Europea de Gastroenterología solamente da cuatro criterios para tratamiento con antibióticos. Solo cuatro. No los voy a reproducir porque si no, no seríamos. Esto no se mantiene hoy en día. Y a la gente se le dan ciclos enormes. Pero también es cierto que hay una relación entre la presencia del licobacter pylori y la rosacea. Y que cuando se trata y se soluciona, la rosacea desaparece muchas veces. Muchas veces. No todas. Entonces, bueno, pues, ¿qué le pasa? Cuéntame. Y me doy cuenta, observen, la segunda característica. Observen. Me doy cuenta de que su lado, su lado izquierdo, está más acentuado que el lado derecho. Oye, cuéntame cómo te colocas en el trabajo. Porque ya me ha dicho que tiene cinco pantallas. Porque él es un controlador de parques eólicos. Saben esos molinos tan grandes. Y tiene encima además una pantalla grandísima, me dice, de 5x5, donde están dibujados en el territorio que él controla. Por si se paran, los vientos, me imagino. O sea, que está recibiendo constantemente algún tipo de cosa que me parece que no es de lo más natural. En un edificio, además, preparado. Estoy hablando de una gran compañía eléctrica que se dedica a estos temas. Y me dicen que se coloca de una determinada manera. Bueno, que, pues, puede ser esa la línea. Trabaja rodeado de pantallas. Desde hace dos o tres años comienza con la quemazón de la cara. Ardor, esa sensación subjetiva de calor. Piel tensa, roja, quemado por el sol. No, lo que ustedes pueden leer ahí. Justo a los, prácticamente, esto empieza a los seis meses de empezar a trabajar en su puesto, en su puesto de trabajo. Ha recurrido a toda clase de médicos. Pues, lo de siempre. Primero a los de la seguridad social y sus médicos. Después a otros que hacen otras cosas. Y va buscando. ¿Puedes pasar, por favor? Le han hecho de toda clase de pruebas. Estos pacientes verán que vienen con unos dosieres auténticamente que son enciclopédicos. Algunos les han hecho de todo. Resonancias magnéticas múltiples. Les han hecho estudios de sueño. Les han hecho estudios de estimulación porque piensan que pueden tener una epilepsia extraña. Les han hecho estudios de toda clase. Y siempre salen con aquel dato que los médicos solemos decir. Si está todo normal. Usted está bien. Sí, como dice la gente, y lo que me pasa. Ha retirado ya la leche y los derivados. Tiene antecedentes atópicos. Y entonces él dice que, además, nota que hay lugares de mayor sintomatología que se agudizan. El salón de su casa, la casa de su novia, vaya por Dios. El automóvil. El automóvil es uno de los lugares más tóxicos de nuestra vida actual. Está lleno de iones positivos. Es uno de los lugares donde más, más toxicidad hay. Igual que al usar el teléfono móvil. Porque tiene la costumbre de hablar siempre por el lado izquierdo. Donde más efecto tiene. Y además lleva un pin. ¿Cómo se llama? No un pin, sino un piercing. Lleva un piercing que le hago inmediatamente quitárselo. Mira, eso quiero fuera. Llevo un piercing en la oreja. A la exploración física es una exploración física propia y habitual en este paciente. ¿Puede seguir, por favor? Gracias. Nosotros utilizamos dentro de nuestro protocolo habitual, con otras cosas, la tecnología de la biorresonancia del Mora, de Mectronic. Es un aparato médico, con un sello médico. Nosotros tenemos enfrente a Sanidad. Yo digo que hasta nuestro papel del cuarto de baño tiene un sello. Está claro. Porque además hacemos una medicina heterodoxa y esto nos obliga a tener criterios muy, muy estrictos. Bueno, este es un resumen de lo que hemos encontrado. Y en lo que es más interesante es que aparece alta frecuencia a una intensidad que nosotros medimos. Debía estar en cero, en referencia a 1.400. Y, sobre todo, baja frecuencia, alta, pero es alta y agarría de actividad. Hay alteración de su sistema de defensa. Presenta un cuadro de disbiosis intestinal. Por supuesto, tiene cándidas albicans, solamente cándidas, no otro tipo de cándidas. A una intensidad media. Y hace algunos fenómenos de alteraciones funcionales. ¿Puedes pasar, por favor? Gracias. Nosotros medimos tóxicos medioambientales en nuestros pacientes con esta técnica. En estos momentos, la medicina ambiental, siempre lo digo, va a ser, en este siglo, lo que fue la bacteriología en el pasado. Me gusta mucho la historia de la medicina. Y uno entiende mucho los mecanismos que ahora ocurren recurriendo al pasado. ¿Cómo se solucionaron las cosas en el pasado? ¿Qué nivel de oposición hubo? Hablaba antes con un querido amigo de cómo la lucha antitabáquica está reproduciendo parte de lo que nos queda con este tema medioambiental. Nos queda bastante. La lucha antitabáquica empezó con la administración Kennedy. Y fíjense que hasta prácticamente los años 80 finales no se consigue empezar a dotar de una legislación. No les cuento más los mecanismos de resistencia inteligentes que emplearon las tabacaleras para lograr controlar el proceso. Cosa que veremos en el futuro cómo van a ocurrir. Por eso no nos debemos venir abajo. Al contrario, lo que tenemos que hacer es conocer ese proceso y crear grupo de presión. El presidente del Tribunal Constitucional de este país tiene un libro fantástico que dice que vivimos una sociedad de grupos de presión. Si no nos somos capaces de organizarlos, los que nos reconocemos como iguales, sin intereses iguales, cada uno en el suyo, no vamos a conseguir nada. Afectación, fíjense, de déficit como ácido fólico, vitaminas, ahí están los omega-3, el NAD, el nicotiladenil de nucleótido hidroxilasa, que con el Q10 saben que son los señores que cogen el carbón y lo meten, la cadena de fosforilación oxidativa, afectaciones distintas. Una me interesa mucho, glándulas suprarrenales. Muchos de estos pacientes tienen un cuadro de insuficiencia adrenal subclínica. Uno de sus síntomas precoces es que le dices, oye, te levantas rápidamente y te mareas, y te dicen sí. Aldosterona falla. Eso es un dato sutil. Si lo miden en sangre, no van a encontrar nada. Estamos hablando de sutilezas. El organismo es más sutil que nuestra capacidad de medición. Fíjense, otro dato que me interesa mucho recalcar es la afectación del bulbo olfatorio y del tálamo. Nosotros hemos encontrado, y además el doctor William Rea, que es el padre de la medicina ambiental, nos lo ratificó en alguno de los últimos congresos, que hemos tenido la suerte de colaborar en las ponencias con ellos, el cómo el diencéfalo, y concretamente en nuestro caso planteamos que el bulbo olfatorio es un elemento de máxima sensibilidad frente a toxicidad medioambiental. Y tiene una lógica aplastante. A veces la lógica es mejor que el conocimiento médico, y es que es un pequeño dedo que sale del diencéfalo. ¿Y qué ha hecho el bulbo? ¿Por qué está creado el bulbo olfatorio? Sencillamente para dos cosas. Primero, para la procreación. Ya ven ustedes los animales, cómo se mueven. El ser humano ha ido perdiendo esa capacidad, pero ¿para qué se venden los perfumes? Si no para seducir. Y en segundo lugar, para protegernos. Porque siempre recurrimos a cómo huele algo que vamos a comer. Tiene una gran cantidad de células madre. Y concretamente hay magníficos estudios de las universidades americanas vinculados a investigación de diagnóstico precoz en enfermedad de Alzheimer. En donde el paciente lo primero que pierde es el reconocimiento de los olores. No el que huela o no, sino el cómo reconozco este olor. Que ya no me acuerdo de cómo era el olor a manzana. Y este es un dato que en estos momentos está siendo utilizado con una valoración precoz. Tranquilos. También les digo que a partir de los 50 años, desafortunadamente, perdemos todos un poco nuestra capacidad para oler. Por eso nos echamos tanto sal, ¿verdad? Por el sabor. No, no. Estamos hablando de otras cosas. Pero fíjense la conexión curiosa entre daño del bulbo olfatorio y alteración tóxica. Los tóxicos les encanta la grasa. Nuestro cerebro es muy graso. Bien, había otras cosas. Nuestro diagnóstico, rosácea, por supuesto, la tiene. Pero, además, nuestro diagnóstico es probable influencia ambiental, estrés geoambiental. Esto es una historia clínica que firmamos. Por lo tanto, entenderán que es un documento jurídico y que cuando nosotros definimos una cosa que no está clasificada todavía en el Sistema Internacional de Enfermedades, tenemos que asegurar mucho de lo que decimos. Porque es un documento que no sabemos dónde va. Disbiosis intestinal, toxicidad medioambiental y déficit determinado de vitaminas, aminoácidos y antioxidantes. Sigue, por favor. En aquel momento nosotros no teníamos los recursos que ahora nos están ofreciendo, los que también vamos conociendo con ustedes. ¿Qué hacemos? Una política lógica. Una dieta antiinflamatoria. Estimulamos los procesos de detoxificación hepáticos. Tratamos de darle antioxidantes. El Heliocare está en las farmacias. Un producto extraordinario. Aplicamos una detoxificación, omega 3, y utilizamos mucho la microinmunoterapia para modular su sistema inmunitario. Hacemos un tratamiento con la biorresonancia de Mectronic con inversión del spin sanguíneo. Antes he hablado aquí del hierro. Donde hay más hierro en nuestro organismo está circulando en el interior de la hemoglobina. Esto lo hace fantásticamente nuestra enfermera que me ha dejado solo y está por allí escondida. Y hacemos terapia con un aparato que se llama NegaMask, que no es otra cosa que un aparato que elimina los iones positivos. No me resisto a contar una anécdota que explica un poco la filosofía en la que nos hemos criado los médicos. En el colegio de médicos se hace una reunión sobre fatiga crónica. Al final, un compañero dice, yo soy médico, tengo que contar esto porque me veo en la obligación. Mi mujer estaba a punto de morir, no sabíamos qué hacer, tenía fibromialgia y fatiga crónica. Ella es enfermera y, desesperado, busqué en internet, compré este aparato y empecé a ponérselo todos los días. Este, que tiene una patente belga. Resultado final, mejora, mejora, mejora. Dice, hoy no está aquí porque está en urgencias trabajando. La mesa lo que le dijo a un compañero, ¿eh? Dijo, hay que tener mucho cuidado con lo que se compra por internet. Nadie dijo, no tengo ni idea, que es lo que hay que decir, me parece muy interesante lo que usted ha dicho. Y luego me dice, ¿qué es esto? Que me lo voy a empollar. A ver si es verdad o no. Fíjense que estamos llenos de creencias, aquí no hay creencias, y a veces nos dicen que somos creyentes, de creyentes no, ¿verdad? Pero hay gente que está llena de prejuicios. Y los prejuicios en ciencia son muy peligrosos. Sigue, por favor. Un segundo caso, un consultor informático. Este está bien porque nos viene repetido ya desde Geosanis. Geosanis le hace un estudio, ¿te acuerdas? Un estudio en su casa, investiga, él es ingeniero, los ingenieros ya saben ustedes cómo son, ellos investigan, llegan un momento en que saben más que tú, y recurre a Geosanis, le hicisteis, luego vamos a enseñar su, ¿no?, al final. Y nosotros empezamos a valorarlo. Bueno, él señalaba molestias inespecíficas, malestar general, cuando está en su domicilio, todo eso que ven, cansancio, insomnio, nerviosismo, despertar en nocturnos, presión craneal, molestias digestivas, se encuentra intelectualmente lento, esto le molesta mucho porque él tiene una gran exigencia en su trabajo. Estas molestias desaparecen cuando sale de su domicilio. Está mejor, fuera de su casa. Indica que le han realizado el estudio de influencia geoambiental con resultados positivos y, además, está muy irritable. Dice que prácticamente se va a divorciar a este paso. Nosotros estudiamos con nuestro protocolo habitual, el médico, y valoramos. Él ha llegado a realizarse hasta diez limpiezas de sales de Epsom de ácido málico, por su cuenta. Esto es algo que nosotros siempre cuestionamos, el que los pacientes hagan por sí mismos cosas, ¿no? Porque, bueno, porque pueden serles perjudiciales. Cosa que la culpa muchas veces no es de ellos, sino de un sistema que no le da una opción, ¿no?, de seguimiento y de asesoramiento. Antecedentes, ven ahí, nos interesa sobre todo esa revisión odontológica en marcha por posibles infecciones. Bueno, eliminó en su momento un cálculo, hace un tipo de nutrición estándar, pero, bueno, afortunadamente no lácteos, no fuma, no alcohol. Y toma él mismo, por su cuenta, prebióticos, porque ha descubierto que así le ayudan un poco mejor, y suplementos de vitamina. Y en la exploración física no hay realmente datos de interés, ni siquiera ningún tipo de valoración neurológica. Se le ha hecho todo tipo de estudios, resonancias magnéticas, radiografía, todo, analíticas de sangre, lo que ustedes puedan pensar. Nosotros volvemos a hacerle un estudio de, esta vez, de la bioresonancia, para ver cómo está. Utilizamos este aparato, encontramos efectivamente que él tiene influencia geopática. Además, hay distintas alteraciones. Nos interesa que el ácido araquidónico esté elevado, es un marcador de inflamación general. Curiosamente, la velocidad de sedimentación, los PCRs y otros reactantes de fase aguda no están elevados en sangre. La alteración del ácido málico, cuando nosotros lo medimos, indica siempre presencia de toxicidad también medioambiental. No hay persona, en estos momentos que nosotros midamos, que esté libre de toxicidad medioambiental. No sirven, en estos momentos, los criterios de la toxicología clínica. No sirven, porque miden rangos muy por encima y vinculados a temas de crisis, de crisis de exposición industrial o por peritaje judicial. Estamos hablando de otra cosa, estamos hablando de microdosis que todos tenemos, que no sabemos exactamente qué tipo de reacciones químicas pueden estar relacionándose entre ellas y qué nuevos subproductos están creando como consecuencia de esto. Afectación de las vías otorrinolaringológicas, afectación de todo el anillo de Valdellar, ya saben que es todas las admígdalas que hay alrededor de la cavidad bucal. ¿Puedes seguir, por favor? Deficiencia de oligoelementos, neurotransmisor GABA. GABA es un neurotransmisor excelente, el gran tranquilizador del cerebro. Ya saben que la glicina es el gran neutralizador de médula espinal. Hay GABA natural. Los médicos nunca damos GABA. Preferimos dar Valium, que tiene un efecto GABA-érgico. Lo que pasa es que en nuestro cerebro hay dos tipos de receptores GABA, GABA 1 y GABA 2, y Valium entra por la puerta de atrás y hace otras cosas. A los niños se les está dando concerta. Es decir, antipsicóticos, en el caso de algunos diagnósticos de trastornos de la conducta o de otras cosas. Se les puede dar GABA. El GABA es seguro. Lo único que pasa es que hay que saber su fisiopatología y conocerlo bien. Ayuda enormemente a las personas. No se puede patentar. Se afecta el hígado. Tiene, por supuesto, cándidas. Hay un marcador de IGA, un poco más de inflamación intestinal. Vuelve otra vez el tema de la insuficiencia adrenal. Y en este caso también hay datos de afectación del funcionamiento subclínico del tiroides. De esto no vamos a hablar aquí porque entonces tendríamos que dar una hora. La conexión entre el tiroides y las suprarrenales es extraordinaria. Extraordinaria. Algún día tenemos que hablar de cronobiología, ¿no? Todo nuestro organismo está vinculado a ritmos. A ritmos. ¿Saben cuándo tendríamos que dar el eutirox famoso? Incluso, desafortunadamente, a las cuatro de la mañana. Porque el biorritmo del tiroides es así. Todo tiene un ritmo. Todo. Todos somos ritmos. Las mujeres más todavía que los hombres. Por razones obvias. Porque están más vinculadas a Gaya, a la Tierra. Sigue, por favor. Bueno, y este es el vuestro, ¿no? Podrías explicarnos porque lo hemos hecho al revés. Nosotros recibimos esto. Cuando recibimos esto, al principio decíamos, ¿y esto qué es? Nos lo tuvieron que explicar, como ellos hacen. Bueno, este caso que fue al revés, precisamente, y bueno, es uno de los pocos casos en que Geosanix recomendó al cliente irse de esa vivienda. Y el cliente, bueno, no le enviamos el informe, sino que le citamos a la oficina, porque en el informe le aconsejábamos que esa vivienda tenía de todo. Y en la oficina, cuando después de explicarle todo, le dijimos, tienes que dejar esa vivienda porque te está matando. Dijo, ya lo sabía. Dice, yo el otro día me desperté a las 3 de la mañana, me fui a la calle y dije, me tengo que ir de aquí porque me voy a morir. Bueno, tenía un curso de agua importantísimo que afectaba la zona de la cama, que era esta la cama. Tenía un cruce de curry que viene representado en verde. Había cerca de la cama una red banker. Había unas deformaciones bastante potentes de la red Harman. Eso a nivel geobiológico, ¿no? Pero luego tenía un 50% más de radioactividad ambiental que en la acera de su calle. O sea, los niveles de microsieversora que había en la vivienda eran un 50% más altos que los que podía tener su vecino. No tenía toma de tierra, el valor ómico era inmenso, con lo cual toda la casa estaba llena de campos eléctricos. Tenía, curiosamente, no tenía mucha radiación de telefonía móvil, pero sí tenía en esta habitación, que era una habitación interior que usaba de vez en cuando un amigo, un nivel de radiación de telefonía alto provocado por el inalámbrico de un vecino, que es un inalámbrico marca Siemens, que tiene un ritmo, el ritmo de emisión de radiación es un ritmo bacalao. Y él comentaba que el amigo, cuando iba a dormir a su casa, se despertaba por la noche asustado y decía, ¿qué pasa? ¿qué pasa? Y lo achacábamos a eso, ¿no? ¿Qué más tenía? Bueno, la casa, nada más entrar, ya notabas que la casa te estaba dejando mal, ¿no? O sea, fuimos dos personas y llamamos a Fernando, oye, vente a ver esta casa que vas a flipar, porque esto es, nada más entras, te deja hecho polvo. O sea, yo aquella noche no dormí, después de hacer la medición, no dormí en toda la noche en mi casa, no pude, me dejó mal. Y luego, bueno, lógicamente la casa estaba llena de trampas de hormigas y de cucarachas. La casa estaba llena de insectos, eso es otro indicativo de que la casa está mal, ¿no? Cuando veáis muchas hormigas, muchos insectos, muchas cucarachas, la casa tiene algo. Y bueno, lo derivamos a la clínica porque el hombre estaba muy mal, es que le veías y decía, este hombre se va a morir, se va a morir. Bueno, ahora está trabajando en México, estuvimos cambiándonos correos hace un par de días, y bueno, está bien. Y dice, oye, tenéis que venir a México, que aquí hay mucha gente que tiene esto, ¿no? Y bueno, nada más. Sí, nosotros hemos hecho un estudio de la clínica, pasamos muchas horas, nos dábamos unas palizas desde las 9 de la mañana hasta las 9 de la noche, una cosa que no es recomendable para nadie, pero bueno, en casa de Herrero. Y entonces lo que sí hemos hecho ha sido que les hemos pedido a Genosanis que nos hagan un mapa. ¿Qué hemos logrado? Cambiarnos de posición, porque por lo menos los pacientes están colocados un rato, pero nosotros permanecemos muchas horas. Y entonces hemos tenido algunos que cambiar nuestra posición de colocación de nuestro asiento, ¿no?, para por lo menos potencialmente lograr una mejora. Creo que además tenemos una cosa, que cuando me lo dijisteis, yo me dije, ¿qué es esto? ¿Ese vórtice que hay en la parte de atrás? ¿Qué es eso? Es una zona, una alteración geopática, pero puntual. Puntual. Menos mal que está en una parte que es solamente de tránsito, ¿no? Y entonces esto también lo tomamos nosotros esta decisión, el medir, y eso supuso una recolocación de alguna parte de nuestro equipo. Sí, de hecho la clínica se diseñó... Efectivamente. Pues nada, tenemos un espacio cortito, nos encantaría hablar más, pero gracias. Aplausos. 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 Gracias por ver el video.